Presentan en el Parlamento Nacional decreto de aprobación de la adhesión de la República de Nicaragua al Convenio de Montreal sobre unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional. De importancia contar con la adhesión a dicho convenio y contar con un marco jurídico que brinde apoyo al Estado de Nicaragua. El límite de responsabilidad para reclamaciones relativas a la carga se establece de 17 DEG por kilogramo y los límites de responsabilidad respecto a la pérdida o destrucción del equipaje o retraso de los pasajeros han sido establecidos de 1.000 DEG y 4.150 DEG por pasajero respectivamente. El convenio establece el requisito de contar con seguro por el cual puede pedirse al transportista aéreo que presente el Estado en el que explota servicio, prueba que se mantiene un seguro adecuado que cubra su responsabilidad. En esa misma comisión también fue remitida la iniciativa de decreto de aprobación de la adhesión en Nicaragua al protocolo relativo a una enmienda del Convenio de Aviación Civil Internacional firmado en Montreal el 6 de octubre de 2016 al protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Montreal el 10 de mayo de 1984 y el protocolo relativo a una enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Montreal el 6 de octubre de 1980. El motivo fundamental para su ratificación deriva de que la transferencia en ciertas funciones y obligaciones del Estado de matrícula al Estado del explotador de aeronaves, objetos del contrato de arrendamiento, flotamiento o intercambio de aeronaves, de conformidad con el artículo 83, BIS aclara las responsabilidades, simplifica los procedimientos y acrecienta la seguridad de la aviación. Ambas iniciativas ya fueron remitidas a la Comisión de Asuntos Exteriores para su debido dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez.